¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo número 11.800 de hoy, 23 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¡Súper chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra! El número ganador es el 8, 1, 0, 9. Repito, el número ganador es el 8109. ¡Felicidades a los ganadores! ¡Juega super chance y gana todos los días! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!